Hola, pues el reto esta vez es jugar 8 partidas Con aperturas en la primera A4, en la segunda B4, en la tercera C4 Y así sucesivamente hasta H4 Si me toca con negras pues lo mismo, C5, D5, E5, etc Así que independientemente de lo que juegue mi rival Si juega F4, E5 Para ello voy a jugar Blitz, al menos 1700 de elo Y ajedrez estándar Y vamos allá Empecemos por la primera A4 Lógicamente A4 no es una apertura muy interesante Y nos responden con F5, que también es curiosa Vamos a Bueno, ya no podemos hacer E4 en principio Bueno, sí que podemos, ¿no? Pero vamos a intentar prepararla y jugarla con Con más tranquilidad, E4, ¿no? Por ejemplo, ahora Es un buen momento Él se ha debilitado su rey, ¿no? Su jugada F5 es un poco más sospechosa incluso que la nuestra A4 Tengo que hacer D5 Está jugando una especie de gambito de rey invertido Bueno, vamos a presionar aquí, ¿no? Que siempre es molesto Por lo menos a mí me molesta cuando juego el gambito de rey con blancas Porque a veces No hay nada concreto Y acabo simplemente con un peón de menos Bueno, no sé si dama E2 Dama E2 me gusta Porque no tiene ningún caballo a D4 Y por supuesto hay temas aquí, ¿no? Puedo tomar ID4, alguna cosa así Pero vamos a intentar hacer un desarrollo Completar el desarrollo primero Antes de nada Él también lo hace Me preocupa F4 en algún momento De momento tendría que entregar un peón si quiere hacerlo Bueno, y ahora es un buen momento Quizás para comer aquí Pero aún tiene D5, ¿no? Aún puede hacer D5 Así que vamos a Buscar una casilla para este alfil Como D5, caballo H4 Este caballo no tiene muchas casillas, ¿no? Para intentar amenazar al alfil por De hecho no tiene ninguna casilla Venga, me voy a meter en eso Aunque le concedo el centro Porque algo tengo que hacer, ¿no? Bueno, he dicho D5 Como si fuera Lógicamente Otra alternativa es esto que ha jugado Pero caballo H4 igualmente, ¿no? Voy a intentar Amarrar este peón Y va a ser molesto, ¿no? Por ejemplo, si hago B4 Tiene que volver Bueno, puede ir a caballo H6 Puede hacerlo Bueno, ahora tiene control del centro Pero Si amenazo ese peón Supongo que va a hacer alfil D6 Y B4, B5 Es una idea, ¿no? Voy a intentar que coloque Su alfil en D6 Aunque eso puede ser peligroso Para mi dama En el momento que juegue E4 o algo así Pero bueno, a E4 tengo D4 Y ahora mi idea es B4, B5 ¡Guau! Juega E4 directamente Esa no me la esperaba Debo reconocerlo Y quiero venir con mi alfil aquí Lo que pasa es que tras alfil D6 Parece que me va a obligar A cambiarse alfil, ¿no? La jugada A4 Que no la conseguimos Justificar del todo Me encantaría hacer B4, B5 Pero con el peón en A3 Sería más fácil Vamos a intentar justificarla Pues llevando el caballo Por otros derroteros ¡Guau! No puede comer de peón Y eso es bueno Vale, ahora me gusta más la posición De hecho ahora sí que me interesa cambiar Ah, tiene caballo C4, B3 Y el caballo tiene que irse Ahora sí que no me importa cambiar alfiles Porque se ha creado un agujerito En C5 ¡Ah! Tiene su caballo ahí Me he equivocado Quería hacer esto Pero Me he equivocado un poquito, ¿no? Y ahora tengo que ver Qué pasa con C5 C5 es algo molesta Pero bueno, vamos a intentar que explote su centro ¿No? Con C4 A C5 C4 es lo que me queda Tiene que cambiar, creo Porque si no caballo C5 Caballo D7 B4 Puede hacer caballo D7 directamente En vez de comer Pero parece muy pasivo, ¿no? Y el plan de C6 muy atrás No sé Yo tengo el plan de B3, C4 Bueno, esa no me ha gustado Creo que ha sido mala Controlo ahí Decíamos que aquí podía hacer esto No veo ningún problema El caballo tiene que volver Y ahora, por ejemplo, vamos a presionar las casitas Las cosas débiles ¿No? Las debilidades Caballo D7, por fin Y bueno, puedo cambiar y ganar el peón O puedo intentar quedarme con un peón en C5 O cambio de damas Es que es peligroso concederle Tanto peón central avanzado, ¿no? No están pasados Pero bueno, ahora amenaza este peón Podemos hacer lo propio amenazando de C6 Y debemos darnos cuenta de que Estamos un pelín apurados de tiempo, ¿no? También puedo aprovechar para F4 O alguna cosa así, ¿no? Pero su dama tiene aquí una casillita Vamos a tapar esa casilla Por si no come en F5 Ah, después de comer en F5 tiene... Bueno, no comió Y vamos a entregar ese peón a cambio de actividad ¡Uh! Creo que me dejé algo ahí Creo que me dejé algo Pero tengo actividad Me ha dejado algo, ¿no? Porque caballo G4 va a ser muy molesto Y lo era también en la otra línea Que estaba calculando antes Caballo G4 ahora es muy molesto Prefiere comerme el peón Y estoy muy mal de tiempo Tengo que hacer algo drástico Y no tengo muy claro qué es Voy a marcar pre-move Cuidado que tiene D4 Es una idea Quería marcar pre-move Ahí estamos Quería hacer dama D2 de pre-move Me acabo de dejar todo La hago igualmente Es molesta Y estoy amenazando trucos baratos Porque no me queda otra opción Dado que estoy totalmente perdido Y me ha dejado el alfil, creo Vamos a ver si lo salvo Me está entrando Me está entrando Es jaque Cuento de rendirse Caballo por D3 jaque Y caballo por E1 Y tengo demasiados peones Como para Un desastre Un desastre Bueno pues Esta fue A4 Vamos con B4 O sea B5 en este caso Un chico contra el que ya he perdido Además Y además estoy entregando un peón Qué manera No hay mejor manera de empezar Vamos a buscar algo de contrajuego No quiero forzar a su alfil a irse de ahí De momento Y ahora pues por lo menos tener un poco de centro Un centrito Ah, se va para ahí Bueno W a caballo C3 Todavía no es el fin del mundo Pero tengo alguna idea Decide apartarse Sabiamente Alfil B4 A3 enroque Alfil D2 No veo No veo que gano con eso Quiero enrocarme Está defendido el peón D5 Indirectamente Y oye si se ha comido un peón ¿Por qué no se come este, no? Porque lo veo seguramente Bueno La dama no hace nada en A5 Pero No tengo absolutamente ninguna compensación ¿No? Bueno Puedo intentar Construir un centro Pero debería evitar alfil G5 Para eso Porque mi caballo aquí Está inestable Y ahora el D5 ya no es posible Pero no quiero mover el caballo Esto es un Me encantaría poder tener Caballo B7 ahora Voy a tener que Que jugarlo lento Voy a tener que jugar lenta Esta posición Pero ahora concedo D4 Esto pinta cada vez peor D4 D6 Y si D5 C5 Quizás caballo B5 Dama D8 Muy triste Muy triste todo eso Pero no me queda otra Que a pechugar Tengo peón de menos limpio No tengo absolutamente ninguna compensación Pero bueno Voy a ir rascando Tiempo Voy a ir añadiendo un poquito de tiempo A incremento O sea que tampoco Voy a ganar por tiempo Seguramente Pero bueno Tengo que jugar muy muy lento Muy muy lento Porque tengo un gran problema de desarrollo Además Tengo muchas piezas todavía por sacar Y efectivamente Aquí viene con D4 Como esperábamos D5 La respuesta natural D6 digo Y lógicamente cambia Abriendo la posición Mucho mejor que bloquear Y bueno Una idea también es intentar atacar A este peón de aquí ¿No? Pero bueno A pesar de la estructura Triste de peones que tengo No me Creo que se acaba de dejar aquí Un cambio de alfiles en C4 No me acaba de disgustar Porque este peón Controla bastante aquí ¿No? Alfil A6 Alfil C4 Alfil por Pero tampoco me interesa ese cambio ¿No? Bueno Vamos a hacer lo que quería hacer Que es defender esto También defiendo esto Y me encantaría tener algo Por ejemplo La pareja de alfiles Por eso no quería cambiar alfiles Por eso no quería cambiar alfiles Posibles jugadas son estas Esa no sé si sirve para mucho No me da miedo dejar F7 Al aire Mira voy a hacer esto Mucho más Mucho más sencillo ¿No? Bueno Parejita de alfiles O me gana un tiempo aquí Me gana un tiempo aquí ¿No? Vamos a defender Presionar aquí Con este plano No me gusta Porque si hago alfil aquí Caballo aquí Hay que prepararla Con una torre en E8 ¿No? Pero bueno Puede ser Puede ser Ahora tengo mucha presión aquí Hemos cambiado de planes Una vez más Pero bueno Él se ha debilitado un poquito Y aparte Se está dejando ahora Algún que otro peón Y eso es bueno Voy a intentar conseguir un centrito Esto huele a Que estoy ganando material ¿No? Y además ganando por tiempo Bueno al final gané por tiempo Y por posición Pero bueno Porque se dejó todo ahí al final Bueno esto era B4 Es decir B5 Vamos con C4 O C5 en este caso Una siciliana Bueno Bueno Podría ser peor No Caballo F3 ¿Qué línea jugamos? La de la clavada Venga A ver si me acuerdo Como era Tengo una amenaza Clara En este momento ¿Cómo se jugaba esto? No me acuerdo Es 5 Es 5 supongo Ajá Me clava él también Voy a intentar Quedarme con la pareja De alfiles Ya tiene alfil de 2 Entonces lo que voy a intentar es Doblar unos peoncillos Este está en el aire Así que me desclavo Con un par de amenazas Y creo que tiene que cambiar Ah tengo un hack intermedio Si cambian F6 Ganando un peon ¿No? Sí puede que alfil G5 No sea No sea la jugada Ahí Alfil D2 Caballo por E4 Es mi idea Dama D2 Caballo por E4 También Es que no No veo forma de defender Todo Bueno Quizás caballo B5 Porque Si caballo por E4 Caballo de 6 ¿Qué? Ah no Cambiaría Caballo por E4 Llega a tiempo Para defender Interesante ¿No? No voy a hacer Premove de G por F Porque tengo Tengo un Tzvizenshug Un poquito No sé si truquera es la palabra Pero esta variante De la clavada Tiene sus Tiene sus truquillos ¿Qué más Pueden hacer Las blancas? Complicado ¿No? E5 Es otra opción E5 Para intentar Forzar Dama por E5 Haki Alfil E3 Y entregar el peón Sin que el caballo Llegue a E4 Que parece Peligroso El problema El problema de Alfil por F6 Dama por C3 Jaque No es solo Que gane un peón Es que ¿Cuál es la respuesta Dama por C3 Jaque? Rey E2 Porque Dama de E2 Sería Dama por A1 Jaque O sea que Tendría que hacer Rey E2 Y después Y después Si g por F Y es que El rey en E2 Queda muy mal También Bueno Vuestro rival Que se lo está pensando Mucho Porque No sé Parece que Le he sorprendido Aquí Con esta jugada Dama de E2 Caballo por E4 También es terrible Bueno y al final Entramos en esta En esta variante Que Si no he calculado Mal Ah Su punto es Caballo por E4 Caballo de E6 Jaque Caballo por Dama por Amenazando mate Pero bueno Caballo C6 Defiende el mate Y tengo un dama por C3 Jaque también O sea que Me voy a Arriesgar Vale Y ahora Yo creo que Puedo dar una serie de jaques Seguido de Caballo C6 Porque la única amenaza suya Es esta realmente Así que voy a dar una serie de jaques Dama por C2 Espero dar Con jaque Dama por A1 Si me deja Pero bueno Ahora lo lógico sería Rey E2 Dama por C2 Jaque Y luego Caballo C6 Simplemente O F6 También Tampoco tengo Mayor problema Creo que se equivocó Bastante con la variante Caballo B5 No era No parecía la solución Creo que simplemente Había que entregar el peón E intentar Enrocarse O algo Bueno Se rinde Y esto era C4 Es decir C5 Vamos a una rápida Bueno más rápida D4 toca Bueno esta es una apertura Más normal India de Dama No sé cómo se juega esto Creo que Debería cambiar primero ahí Para que su alfil Choque por ahí Ahora Sin embargo puede sacarlo Por aquí Creo que el cambio Había que hacerlo después Por si trataba de alfil Realmente no estaba obligado Pero bueno Hace alfil B7 Me gusta Me gusta Porque creo que el alfil Estaba mucho mejor por aquí Vale Y nos evita Esta ruptura No sé yo Cómo se juega esto Voy a hacer un desarrollo Tranquilo y normal No soy ningún experto A caballo 4 Va a hacer en algún momento Molesto Pues vamos a hacer lo propio Incluso preparar el 4 Porque no Al final Es una jugada Que queremos hacer A pesar De su alfil En B7 Bueno Se me ocurre Ir presionando Algún punto Si fueras C6 Estaría muy bien Y creo que aquí Se da Ah no Tiene caballo 4 Pensé que se estaba Dejando un peón Pero tiene caballo 4 Aunque ese peón De todas maneras En E4 Va a quedar muy débil Caballo por Peón por Dama E3 Dama D5 Vamos a hacerlo Dama C4 Es otra idea Pero tiene Dama D5 También Pero bueno Dama D5 Creo que cambio Damas Alfil D5 Alfil D5 Esa no me la esperaba ¿Cuál es la idea? Alfil C5 Dama D4 Alfil C5 Entonces Aquí quizás su idea Es E3 Pero me lo como Simplemente Aquí me lo como Cambio alfiles Pero tampoco es nada Del otro mundo Y ahora como defiende esto Molestando mucho Molestando mucho Lo defiende Ha tenido Torre de 1 No sé por qué No se me ocurrió Pero bueno Vamos a Comernos el peón Y luego ya veremos No A3 es una amenaza Prefiere encerrarse ahí Y hay que sacar Hay que sacar las piezas No, si fuerzo G5 No estoy triste ¿Qué pasó? Se rindió ahí Por algún motivo Un poco prematuro parece ¿No? Solo perdió un peón Este alfil es un poco mierda Pero bueno No hay partida Bueno Esa era D4 Busco una Breve 2 más 8 Bueno 2 más 8 Bueno no yo breve Y toca E4 Que Es mi favorita Una moderna Parece A una India de Rey Dependiendo Vamos a Vamos a jugar Vamos a jugar raro Un poquito clavada Contra este esquema Me gusta jugar H3 No siempre Pero me gusta jugar H3 Porque ahora su alfil de C8 Tiene muy poquitas casillas A donde ir Intento que sea un problema Para Para él Vamos a ir luchando Contra el fianchetto Lo siguiente es sacar Esto y enrocar Y probablemente va a buscar E5 Estilo India de Rey Esto es una cargo perk ¿No? E5 Y intento mantener mi centro Y completar el desarrollo Ahí estamos Bueno Muy normal hasta ahora Vamos a conectar torres Con dama C2 Probablemente Reforzando El peón D4 Si torre 8 E por D4 El peón D4 Va a tener cierta presión D5 Es una jugada Después En algún momento Torre 8 Incluso puede que prepare D5 Ahora ya no Porque D5 Abría E5 Y creo que quedó bien Bueno No lo sé Es una posición Pero Ganar espacio Sin haber cambiado piezas Es Probablemente Muy complicado Para él Maniobrar Luego sus piezas Interesante ¿No? Intenta Va a meter Muchas cosas por aquí Pues yo también Vemos como su alfil Sigue sin desarrollarse Y esa jugada Ha sido muy interesante Si E5 Peón por Peón por Caballo Por Caballo por Dama por Alfil H6 Entregaría un peón A cambio de Debilitar un poco ¿No? Pero no me acaba de convencer D5 Es terrible Y peón por Supongo que comerá De caballo Para meter presión En E4 E intentar Cambiarme Uno de mis alfiles Así que Otra alternativa Es Alfil G5 Esta alternativa Es alfil G5 Pero ¿Qué voy a hacer Con H6? E5 quizás Y si peón por Peón por Tiene que comer De dama Bueno E5 Peón por Peón por Caballo por Caballo por Dama por Y caballo C4 Alfil G5 H6 Alfil F4 ¿No? Y si peón por Caballo por Caballo E5 Venga Voy a hacer eso Tengo una amenaza Eso siempre es bueno Supongo que pretende hacer Dama E5 Tengo alfil E3 O caballo F3 Pero estoy mirando E5 No es demasiado Pretencioso Bueno Al final se ha abierto La diagonal O sea que tampoco Mi solución Tampoco fue buena Eso hay que reconocerlo Pero bueno Tiene un peón débil En D6 Que era un poco La idea de No forzar Acontecimientos Era dejarle ese peoncillo Ahí ¿No? Ahora no tengo muy claro Cómo continuar Caballo E5 Alfil C2 Quizás Ir sacando piezas De esta columna Y evitando Por supuesto El cambio De caballo Por alfil Tengo esta clavadilla ¿No? Interesante si ya Podría llevar un caballo A D5 Pero No es fácil No es fácil Muy tentador ¿No? Tanto que Lo voy a hacer Sin pensar Esto sigue clavado Esto sigue un poco débil Aunque tiene más Ha reforzado el centro Y puede tener D5 En algún momento Dama D2 Me gustaría jugar Para evitar H6 Así que No quiero conceder Caballo D4 Caballo C4 Digo No Primero vamos a meter Este alfil aquí Y este Desgraciadamente Va a tener que Retirarse seguramente Y dejar de clavar Pero bueno Este caballo Es que tampoco Tiene muchas casillas En verdad No tiene caballo H5 Tiene caballo H5 Interesante Y vamos a tener que Empezar a jugar rápido ya Porque se nos acaba El tiempo Bueno Tenemos bastante incremento 8 segundos Así que tampoco No vamos a Tampoco vamos a enloquecer ¿No? Ahora El problema de mover este caballo Es este peón Salvo que haga caballo H5 Caballo F3 Caballo por D4 Caballo D4 Ahora este no está clavado Pero después de caballo por E4 Y caballo D4 ¿Cómo puede defenderlo con caballo C5? Qué frutada No sería tan mal cambio Lo importante es que ahora defiendo aquí Que era mi intención Defender este peón Para poder hacer caballo F3 Caballo D4 O caballo C4 Directamente amenazando aquí Bueno Maniobras Maniobras Pero no sé quién está Peor de los dos Si su rey en H7 Con mi peón de F2 Tan débil Creo que voy a Conectar torres Antes de nada Y traer la otra torre al centro Antes de Antes de hacer nada Si retira este caballo Creo que voy a tener que cambiar alfiles Porque alfil por C3 Molesta Y bueno Estamos presionando un poquito el reloj Bien, bien, bien Se dejó un agujerito ahí Quiero hacer esto No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil Otra opción es esta Pero mi alfil Este es el alfil que yo tengo Y el no Vamos a hacerlo por aquí Si podemos Para dejar este siempre defendido Ah, tiene caballo D4 Me comí por completo Caballo D4 Aunque ganó un peón Bueno, ganó un peón Pero luego tiene descubiertas ¡Uh! Se dejó Se dejó este toque Justamente Acaba de retirar el caballo de ahí Y ahora vamos a matar a ese caballo Matarle Me refiero a Quitarle casillas Porque caballo D4 vale aquí Igual sí, ¿no? Caballo por E7 Y caballo por jaque Torre por E4 Caballo por E7 Caballo por E7 Bueno, no lo acabamos de matar G3 Caballo F4 Dama G4 Eso es lo que quiero jugar También puede hacer caballo por G3 Pero es demasiado optimista Bueno Ah, ahora ya no pierde aquí un peón Tengo que cambiar Eso sí Y a mí me gusta este final Me gusta mucho este final Porque los peones negros de la columna D Son muy débiles Aunque es verdad que he cambiado esos alfiles Y no va a ser fácil Pero bueno, vamos a Vamos a intentar meter presión Alfiles de distinto color Debería intentar colocarlos en negras Y sobre todo tener mucha actividad Por ejemplo, alfile C2 sería una jugada interesante para E5 ¿Qué hace rey G2? Ah, alfil H4, torre F1 Uf, uf, uf G por F, G por F Alfil H4 Torre F1 Defendiendo el peón todavía Y amenazando el de D4 Bueno, mi idea de tener actividad Es básicamente Avanzar Intento avanzar estos peones Y ganar espacio Pero sin perder ninguno Si puede ser Eso me va a ayudar a tener más actividad Que él Ahora este está en el aire A rey F3 tiene varias clavadas Que me obligarán a hacer F5 Y no es lo que quiero hacer Así que voy a hacer rey G3 A pesar de que quede En casilla negra Que puede ser peligroso Y ahora quizás torre H1 También el alfil por aquí Puede venir a tener cierta actividad Este peón está defendido Mientras su rey esté en esta diagonal Y con torre H1 Quizás amenazo G5 Aunque tiene alfil G7 No es nada grave Pero bueno, quizás cae D4 después Su torre no tiene por dónde entrar Está todo controlado Y veamos G5 G por F G por F Alfil por Torre por D4 Y tiene alfil F4 Hacker Este tampoco está tan mal Así que vamos a ir Metiendo piezas Poquito a poco Esa me gustó Esa fue buena Esa fue buena por su parte Creo No quiero No quiero No quiero solucionarle la vida De esos peoncillos El problema ahora es Esta columna Uhhh Se dejó la columna Y yo tengo que tener mucho cuidadito Con este peón Así que voy a tener que venir con el rey En algún momento De momento todavía estamos En el cuadrado Y estamos amenazando cosillas Así que bueno De momento bien Porque él sigue teniendo problemas estructurales Pero bueno D3 lo puede hacer en cualquier momento Para intentar comerme este Se deja clavar ahí Por algún motivo Que no acierto a comprender Pero yo estoy Entusiasmado con la idea Torre aquí D3 Torre D4 Alfil Torre por Alfil por B2 Y torre B3 Que parece que gana un peón Aunque tiene alfil C1 Pero la torre controla E3 Y F5 Puede venir a defender No me acaba de convencer Esa variante tampoco Así que vamos a clavar Y si rey F6 Tengo algún G5 O E5 Que pueden ser molestas Molestas tirando a ganadoras G5 Tiene que hacer torre 8 Alfil C6 Y bueno Es una variante mucho más sencilla Voy al tablero de análisis Para mostrarlo Porque Estaba calculando Aquí estaba calculando El final tras torre C4 Que debe ser muy igualado Y estaba viendo esta línea Con D3 Torre D4 Alfil Torre por Alfil por Esta Alfil C1 Amenazando aquí Y tras esto Defender el peón Y bueno Si más 1 Todavía tiene ciertos problemas estructurales Estos peones están muy fuertes Y pueden avanzar en cualquier momento Bueno Eso de que pueden avanzar Tampoco es tan fácil Sí Me veo mejor Pero tampoco nada especial Sin embargo Es verdad que torre C7 Gana en el acto Porque no me di cuenta De que Está obligado a torre 8 Porque si hace esto Tengo G5 Aunque el módulo Da otra jugada Supongo que por la clavada Aquí Ah no Que es hack Es hack Vale Entonces me como la pieza Porque no tiene No tiene casillas Para mantener la defensa Sí Ahora da G5 El módulo Entonces claro Si tiene que hacer torre 8 Alfil C6 Pues está perdiendo material ¿No? Bueno Eso era E4 creo Vamos con F4 F5 en este caso Y voy a hacer premuff Esperemos que no haga E4 Bueno Pues Gambito de rey invertido No sé Este hay que hacerla ¿No? Porque Y vamos a intentar Recapturar nuestro peón Sin embargo Sacar la dama Tan pronto No debe ser bueno Cabece 6 Tiene clavada ¿No? Que es una pena Vamos a hacer A6 Para preparar Cabece 6 Cabece 6 Presionando aquí Alfil ahí Dama de 7 Intentando recuperar el peón Con la idea de Lo recupero Pues lo recupero Ya está Alfil de 3 Quería hacer caballo B4 Bueno Hemos recuperado el peón Pero Solamente eso Solamente hemos recuperado el peón ¿No? Vamos a enrocarnos Para defender este Y que no nos importe Este cambio De hecho Me encanta ese cambio Y ahora la duda ¿Luchamos por el centro O abrimos los alfiles? Luchamos por el centro Venga Quiero hacer E5 Y quedarme con un centrito guapo Aunque va a meter presión aquí ¿No? Va a meter presión ahí También puedo hacer esto De entrada voy a ganar un tiempo Ah F4 Me comí F4 por completo Me voy a molestar No Tiene F3 Pues sí Voy a molestar Voy a intentar forzar F3 Bueno Si estamos de rebajas Pues yo me lo como todo Yo me lo como todo Me lo como todo Y ahora sí que tengo un centro Ahora sí que esto es un centro No hay cachis en la mar Uuuh Igualmente Me quiere comer aquí Si yo como aquí ¿No? Alfil por C6 No debe ser nada bueno No puede comer en E5 Y ahora me está amenazando aquí Y un hack aquí Que no sirve para mucho ¿No? Así que vamos a Defender Y vamos a intentar jugar rápido Aunque queda Ahora esto es una amenaza Y creo que voy a comer aquí un peón ¿O qué? Tiene torre F1 O torre C4 Pero Prefiere Activarse Y no le culpo No le culpo Tenía caballo de 7 Jaque ¿No? Torre 7 Alfil C7 Caballo de 7 Jaque Ahí me equivoqué Pero bueno Tengo que jugar rápido Porque este hombre Quiere ganarme Por tiempo Yo voy a avanzar el pasado Hasta donde me dejen ¿No? Atacando Defendiendo Y amenazando Atacando Me lo como Y este hombre va a coronar Alfil D3 O alfil C2 Todavía salva Bueno 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 Así que no me lo esperaba Cortamos el rey Y coronamos Me da igual lo que haga por ahí Y mate Bueno Esto era F4 Pues vamos con G4 Peligro G4 Ay madre Que poco me gusta la grove Bueno 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 No me ha jugado D5 inmediata Así que todavía Hay Alguna idea Me estoy quedando Sin batería En el portátil Joder Wow D4 Viene a por mi Viene a la yugular Tengo esta casillita ¿No? Aprovechando La estructura De Ocasionada Por esta apertura Vamos a retirarnos Y si se enroca corto Ya también No No se enroca También puedo cambiar todo En H5 No Me gusta Me gusta ganar espacio Ahí H4 caballo por H4 ¿No? Y este viene aquí Primero vamos a afianzar Ahí F4 está controlado Yo no quiero hacer caballo E4 De nuevo Ahora amenaza esto Y no tengo mucha alternativa Que yo vea F3 no es posible Porque este caballo Estaría en el aire Bueno Voy a jugar un truño Voy a jugar un truño Y tiene alfil de 6 ¿No? En respuesta Bueno Este lo voy a cambiar En F4 La cuestión es Cómo continúo A partir de ahí ¿No? Pues yo supongo Que con enroque Buscando el enroque largo O el cambio de damas Con esto evito Alfil de 6 Y ahora busco El cambio de damas Y mi rey Se va hacia arriba Sin ningún problema Porque nos estamos Aproximando A un final Eso es muy optimista Por su parte Me parece Y ahora tengo que usar Esta columna Sin alfiles Y sus peones No son muy Muy buenos Para su alfil En algún momento Voy a intentar Meter un caballo ahí Primero voy a clavar Y doblar Bueno Cuidado Que estaba amenazando Caballo por F6 Si intento hacer Torre G8 Ahora si puedo doblar Y tengo El dominio De la columna A F5 Creo que tengo Creo que me valen Los jaques Esto es muy seguro Por el tema De rey F6 Torre F7 Jaque Y luego Alguna descubierta Ahora Vamos a verlo Ah no quiere Bueno Parece que voy a comer En B7 Pero tiene que ir Aquí no Porque si no Le doy un doble En F7 Ah bueno O a D5 Pero a D5 Impresionante Vaya mate Con tomate Bueno Y este era G4 Y ya terminamos Con H4 En este caso H5 H5 de premuff Y bueno Creo que hemos perdido La primera Únicamente No me acuerdo Vale Esta quizás Es la más Difícil de todas H5 O sea El peón de H Y además Con negras Porque Ya va a ser Muy difícil Enrocar Corto Enroque largo No es tan habitual Creo que puedo hacer De 5 Para una especie De escandinava Pero Digo de escandinava Bueno Si algo raro Sacar la dama A paseo Para luego Volverla atrás Bueno Igual estoy a tiempo De transponer A una Budapest Si como Come Y caballo G4 Eso es una Budapest Con caballo C3 Y H5 Venga ¿Por qué no? Ya que se me ocurrió La idea Vamos a Vamos a hacerlo Porque en la Budapest En la línea Con Alfil F4 Tras caballo G4 Alfil F4 Pero puede jugar Caballo F3 Claro Pero si entro En la línea De alfil F4 Hago G5 Si ahorro Alfil F4 Hago G5 Y entro Exacto Entro en la línea Del llamado Jet Set Creo que se llama así Donde si se fue H5 Después O sea que creo que Estamos transponiendo Y además Tengo un truquillo Porque alfil G3 Tengo H5 Ni siquiera tengo que Hacer alfil G7 G3 H4 H3 Hx Y no puede comer Además Bueno pues esto Esto es inesperado ¿No? Esto es inesperado Para mí Tengo que tener Cuidadillo Dama G7 Caballo F3 Y si G4 Caballo D5 Y aunque De el hacke No No puedo dar hacke Está caballo en D5 Y no tengo Dama por E5 Tendría que hacer Dama C5 Su caballo Se movería Y no me comería El peón Así que voy a Voy a jugar lento Ah Caballo E4 También Pero caballo D5 Y caballo E4 Son amenazas Por esta casilla De F6 Así que voy a ir Con el alfil Voy a ir con el alfil Porque quiero cubrir F6 Por cualquier posible Hacke En esa casilla Dama D5 Creo que es una pérdida De tiempo Porque Aquí No estoy seguro Pero creo que Gano el tiempo Y le quito la casilla A su caballo Las casillas Que es importante ¿No? Y ahora por ejemplo Podría hacer Dama E7 O Dama A5 Clavando Para capturar En E5 Porque a caballo C3 G4 Su caballo ¿A dónde va? A D4 En D4 No veo que tenga nada Después de los cambios Voy a hacerlo por aquí Por gustarme un poco ¿No? Básicamente Ah En el otro lado Le quitaría G5 A su caballo Igual es mejor Por E7 Caballo F3 G4 Caballo G5 Y después de Dama por E5 Dama por Alfil por Se puede reagrupar Los caballos A E4 ¿No? Bueno Tampoco Tampoco es nada especial Tampoco es nada especial Para él Me encantaría No cambiar damas Pero no puedo evitarlo Creo Alfil por Muy sospechosa ¿No? Dejando el alfil El clavado Me encantaría no cambiar Damos porque su estructura Es tan mala Que seguro que mi dama Podría hacer mucho daño Al peón D3 Por ejemplo Y ahora me está molestando un poquito Algún hack que va a tener Vamos a evitarlos Y creo que voy a perder por tiempo Me acaban de llamar Y tenía que haber cogido Pero ¿Cómo se puede estar a todo? C5 Afianzando la debilidad Interesante Caballo A6 Interesante respuesta Alfil H6 Es otra idea En algún momento O torre H6 Para defender aquí O alfil E5 Para defender aquí Me comí por completo Esa jugada Me la comí por completo Y ahora sí que estoy mal Tengo que defender este Y me estoy dejando un peón En D7 Nada grave Todavía tengo caballo C5 Para defender Bueno No quiere Comerme el alfil Eso me gusta Llevo a la defensa Pero estoy un pelín atado B6 Caballo B7 Es una idea Caballo E6 Caballo G7 Es otra idea Que Me fuerza A hacer Tengo torre C7 A torre por D7 Como defensa Ah no Torre D8 Ah no Está mi caballo N6 Y bueno Me lo estoy jugando todo A que Su estructura Es Es mala Entonces Confío en poder ganar Algunos peoncillos En este final Si caballo de ahí Es muy molesto Incluso Le desdoblaré peones Para sacárselo de ahí No quiere Desdoblar peones Bueno Creo que ahí No afino muy bien Torre F1 F6 Y ganamos por tiempo Bye Vs Vs Vs